¡Hola amiguitos! ¿Os acordáis que en el TikTok anterior quería hacer un reto de alcanzar a estos dos osos? ¿Y no lo conseguía nunca nada más que una sola vez? Pues bueno, os prometí que iba a intentarlo una próxima vez. Y eso estoy haciendo, porque las promesas se cumplen, ¿qué digo yo? ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Una, dos y... los tiré para atrás! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, dos y... me cae el culo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una, dos y... ¡oh! ¡Mi boca! ¡A ver! ¡Ya sé la última vez, amigo! ¡Una, dos y...! ¡Lo he pasado por atrás! ¡Ya sé que la última vez! ¡Venga! ¡Uno, dos y...! ¡Espera que no lo tire! ¡Uno, dos y...! ¡No! ¡No cuento! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no puedo encantar ni mi culo! Bueno, aquí viene la tercera parte. ¡Nos la perdáis, amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!